Y ahora viene la guerra del mambo Porque hay gente que dice que tiene mambo Y entonces esto que es Eso lo dejamos a unción del pueblo Señores tengo un amigo que se está volviendo loco Señores tengo un amigo que se está volviendo loco Porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro Porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Ese amigo que yo digo era un pobre campesino Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo El envidioso, el envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso El envidioso, el envidioso Le llaman el envidioso, el envidioso El envidioso Ahora quiero referirme a las cosas de la vida Y a las complicaciones enfrentamos cada día Y a las complicaciones enfrentamos cada día Complicaciones Estamos cada día Si fuera como uno piensa los asuntos de la vida Pues las cosas no salieran, todas las mil maravillas Pues las cosas no salieran, todas las mil maravillas Las mil maravillas Ayer yo vi llorando a una linda muchacha Ayer yo vi llorando a una linda muchacha Me dijo que su hombre la dejó abandonada Me dijo que su hombre la dejó abandonada Yo le dije no llores Y apoyarte en mi hombro Yo le dije no llores Y apoyarte en mi hombro Que te voy a enseñar Las leyes del amor Que te voy a enseñar Las leyes del amor Que te voy a enseñar Las leyes del amor Oye, míralo ahí ¿Quién, quién? Luis Vargas Ay, 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 ay Bachatarengues A los de Santa María La pinta y también las patas A los de Santa María La pinta y también las patas Los llevo en mi corazón A donde quiera que vaya Lo llevo en mi corazón A donde quiera que vaya Bueno y como el tiempo es tan corto Vamos a hacerle una bulla a cada pueblo Para dejarlo complacido Vengan todos conmigo Digan así Bonao No, Degua Moca Denárez Licei Carabacoa San Francisco Villavasque No se paren que esto no se ha acabado todavía Que siga bailando muchachos, ay diablo, no te dejes No se paren, no se paren, no se paren Que no la floje, no sea bruto No se paren que esto no se ha acabado todavía Quiero decirle que llegué Y con fuerza Todo lleno de mango Pícalo ahí, Gerson Gózalo, Víctor Estilo Muchachos buenos Gózalo, Víctor Estilo Gózalo, Víctor Estilo Gózalo, Víctor Estilo